Pero antes vamos a saludar a nuestros amigos de Los Angelitos, Juguetería, Pazar y Librería. Dije que lo iba a buscar y nunca lo busqué, ¿viste? Sí, pedíselo. Sí, lo encontrás en Blasparera al 8000 y Blasparera al 8856, www.jugueterialosangelitos.com.ar donde si te falta algo para este inicio de clases que... No, claro, papá. Vamos a ver, cuando empiezan, no sé, por las dudas que los pibes ya tengan los útiles, ingresás ahí, vas chequeando precios, vas armando tu carrito y demás. Recordá que tienen billetera Santa Fe y en Instagram están como Los Angelitos Santa Fe. Así que, gracias Los Angelitos y de esta forma comenzamos. Y la pasión tiene que ver con Santi Maratea y... A lo banco a Santi Maratea. El mamarracho de Jorge Real. Jorge Real no sabe... Hay un meme muy bueno de Santi Maratea que después se lo voy a pasar. Jorge Real ya no sabe qué hacer, ¿no? De quién colgarse como para no caer justamente en la decadencia. Lo que sucedió es que Santi estaba hablando de compostar, ¿no? Lo que él explicaba y lo que él decía en su publicación es... El compost es toda la basura que se va tirando, se convierte en algo positivo y productivo. Y nada, estaba explicando que armó un link de 120 pesos como para bancarme, no sé qué. Y la gente podía sumar. Santi se había peleado, había tenido un entredicho con Carlos Maslatón, este también personaje liberal de Twitter. Y él en sus historias cuando hace el descargo explica esto, lo de compostar. Y de ahí nace el link y de ahí nace la reacción de Jorge Real. No sé, Jorge Real, entonces él retuitea esta situación y lo que dice Jorge Real es compostar. El nivel de chanta le pone a Santi Maratea. Por lo que obviamente Santi dice, bueno, voy a contestar, ¿no? Entonces le dice, ¿querés que lo haga con vos también, viejito maní? ¡Bien! ¡Lo hemos podido! ¡Tranco, trranco! Agredís y después llorás en Instagram tratando de dar pena con tus baches emocionales. Yo le puse me gusta a ese Twitter. Sí. Nada, y le dijo un par de cosas. ¿A ver a vos? Sí. No, tiene como 55 mil millones. Le dijo un montón de... Quisiste hacer guita con lo de Fernando Baez Sosa, cómo vos te definís, sos un miserable. Pero la careta se está cayendo, no sé. No te guardes nada, Santi. Un ida y vuelta se generó. Y él lo que dice, viejito maní quiere decir otra cosa. Algunos lo habrán entendido, pero bueno, lo importante es que no voy a compostar a Rial. Y ojalá nunca más composte a nadie. Siguió expresando Santi Maratea. Veo que le gustó la idea de compostar a Jorge Rial, pero no lo voy a hacer. Me da fiaca. Ahí está. Seguir discutiendo con señores poderosos, dice. Por otro lado, no hice referencia a la esterilidad, más allá de que Rial aclaró muchas veces que él no es estéril. Y nunca bardearía con eso porque no me parece malo. Dice, bueno, ahí está. Con altura lo mando acá. Y Jorge Rial, ¿qué estás buscando? Claro, qué pesado. ¿Qué querés? ¿Quiénes son? Reventate de una manera más digna, Jorge. Claro, aparte, ya estamos a una altura. Que el que se mete con Santi Maratea, me da la sensación. Es... Es santo Maratea ya a esta altura. Claro, él te cachetea y se caga de risa. Entendés, no le importa nada. Y vos quedás como un viejo vinagre. Porque es un viejo vinagre. No sé si... No sé qué... Santi Maratea al respecto lo que haces y nada más. Pero Rial me pareció a mí que siempre lo vi haciendo espectáculos. Y cuando él quiso hacer ese lavado de cara y empezó a hablar de política, qué sé yo. Como que nunca más lo pude tomar así en serio. Como que me habla desde adentro. No, no, sí, es verdad. Siempre generando polémica con todo. Y por ahí se pone en una que vos decís. Esa que yo soy de barrio y... Y cuando le pasaba a él... Bueno, era un cantino también. Soy popular. Cuando le pasaba a él que estaba en el ojo de la tormenta, no se la bancaba, viste. No, nunca se la bancó. Nunca se la bancó. Y después quedó como ahí, como totalmente en decadencia. A mí me da la sensación. Después quiso volver a la tele, ¿no? Que sí, que la radio, que la sube. Ya no tiene a quién más maltratar. Claro, como que se va quedando solo. Me da la sensación. Pero bueno, ahora le pareció que daba y se metió con Santi Maraté. Santi Maraté, ya te contesta así. Contesta así. Yo estoy del lado... Hola, viejito Maní. Yo estoy del lado de Santi Maraté de la vida. No sé por qué. Sí, pero sí, te tenés que tomar las cosas así. Si tuviéramos mil Santi Maratéa, este país sería distinto. Viejito Maní. No sé qué... ¿Lo conoces? El Ministerio Maraté. Es muy buen insulto. Callate, viejito Maní. Callate. Pero viejo Maní, yo creo que se lo dijo por Maní. Yo también. ¿Por Manicero? No, no. No, pero como cosa vieja. Jolupín, vieja cintura, cosa vieja. Maní me da rancio, no sé por qué. ¿Rancio? Un Maní rancio. ¿Qué le dijo eso? Nunca probé un Maní rancio, así que... No, sí, no sé. Ahora cuando algo me pasa... Callate, viejito Maní. Ayer vi una nota a Tinelli. Claro, como decía... Callate, viejo pelo duro. Tinelli, que entonces se plateó el pelo, se dejó las canas, no tengo idea. Tiró la cara. Hizo todo así, todo eso. Y digo, Tinelli, la sensación que te da es que ya está.